Hoy les quiero enseñar a pelear con la espada del bandido espadachín Espero que les guste Mi personaje como pueden ver es un Nogra Uno de los personajes más fuertes en Dofus Aparte del Yopuka y el Zalcogrito Y también el Erran Bueno, ahí está equipada la espada del bandido espadachín Y ahora vamos a pelear para que vean como es Este video también es para los que no saben usar la espada O para los que no la tienen Por si en uno de esos días se abonan Elíjanla porque les va a convenir Si quieren la pueden vender Pero si la venden que sean arriba de unas 60.000 camas Ya que es difícil obtenerla Bueno, no tan difícil pero es plata de verdad Bueno, eh... Ah, antes que eso me olvidara Déjenme revisar mis hechizos a ver si están bien Ah, están todos ordenados Ah, esperen Ahora sí Están ordenados Completamente Bueno, vamos arriba Estamos llegando Ah, sí, también Les quería recordar que se suscribieron a mis videos Creo que se seguirá siendo más de estos videos Ya que en realidad los juegos son geniales Entonces No tengo nada mejor que hacer que hacer estos videos Bueno, aquí hay unos candidatos Girasoles salvajes Y aquí usaré uno Con uno de estos Ojalada Y corte de fuego Corte de fuego Bueno, la verdad es que todos los ataques Son... Son... Lo único que tienen de diferente son los elementos Y que algunos son repetitivos Lo único que tienen en común es que Atacan con... No, todos pegan iguales Eso Pero En sí, la espada es genial Con esto me di más daños Oh, cumplí el reto Cada vez que hagan un combate Les saldrá un reto Si lo hacen Les podrán dar más botín Más experiencia Que eso quiere decir Que obtendrán más nivel para su personaje Y más dinero y... Elementos Cosas así Equipo también Luego Con mi personaje de nivel alto Les enseñaré a sacar más cosas Emotes o cosas así Pero por eso hay que estar abonado Bueno y... Así es como pelea un... Así es como se pelea con la espada del blandillo espadachín Espero que les haya gustado y... Hasta el próximo video Gracias por ver el video